Y continuando con nuestra serie sobre la Navidad, hemos llegado al final con un video que hemos descartado también del programa Dialogando, respondiendo a la pregunta de si verdaderamente Jesús nació en diciembre y al mismo tiempo si realmente resulta provechoso que nosotros podamos redimir una fiesta como esa. Así que con esa información espero que puedan sacarle el provecho necesario al siguiente contenido. ¿Realmente nació Jesús el 25 de diciembre? Bueno, la pregunta es muy interesante y creo que es lo primero que se debería realizar cuando se va a describir el trasfondo histórico de esta festividad. Y obviamente la respuesta es negativa, Jesús no nació el 25 de diciembre. Como lo sabemos, obviamente lo vamos a descubrir por causa de la crítica interna que se hace al texto. Cuando nosotros analizamos el libro de Lucas capítulo 1 versículo 10, allí se nos retrata la historia de Zacarías, el sacerdote que recibió el llamado de que sería el padre de Juan el Bautista. Ahora bien, al sexto mes de haber ocurrido esto fue que se apareció el ángel Gabriela María y le anunció que iba a tener o que iba a ser madre del Mesías. Eso quiere decir que tenemos un lapso de tiempo de seis meses entre lo que sucede con Zacarías en el templo y lo que sucede con María en su casa en Nazaret. Si lo que dejamos así, todo quedaría normal. Pero cuando usted lee más a fondo descubre que Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías. ¿Qué pasa con la clase sacerdotal de Abías? Que en primera de Crónicas, precisamente en un capítulo muy interesante de los que menos se lee, que es el capítulo 24, del verso 7 al verso 19, indica cuándo, en qué parte del año trabajaba la clase sacerdotal de Abías. Y la clase sacerdotal de Abías trabajaba en el tercer mes lunar, que correspondería a nuestro junio. Entonces, si contamos a partir de junio, Jesús no nacería un 25 de diciembre. Jesús nacería a principios de septiembre. ¡Wow! Lo que quiere decir que la Navidad debería celebrarse un 12 de septiembre. Alguien dice por ahí un 11 de septiembre para coincidirlo. Cerca de mi cumpleaños sería bueno. Ah, pastora, yo sabía que por algo había tanta luz. Sin embargo, lo interesante del caso es que a pesar de que la festividad correcta sería un 11 o 12 de septiembre, sin embargo, hay una tradición mucho más lejana que ha tomado el mismo pasaje que acabo de resaltar para indicar que puede ser que haya nacido en diciembre. ¿Por qué? Porque la clase sacerdotal de Abías, junto con las demás clases sacerdotales, oficiaban dos veces al año. Si contamos a partir de junio, tendríamos que la clase sacerdotal de Abías estaría oficiando en septiembre, lo que daría, según los cálculos, un diciembre. A esto se le agrega la visión de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo decía que Zacarías había recibido su llamado en el día de Yom Kippur, que cae el 10 de octubre, el 10 de Tichery. Y si contamos a partir de ahí, nos daría el 6 de enero. Que es el día en el que celebramos los santos reyes. El día de la epifanía sería el día del nacimiento de Jesús, si tomamos los cálculos en base a esa postura. Pero cuando nosotros analizamos más de cerca, no solamente en base a la clase sacerdotal de Abías, creo que es más compatible la idea de que haya nacido en septiembre, porque en diciembre los pastores no estarían afuera con sus rebaños en horas de la noche, porque las noches de invierno en Israel son muy, muy, muy frías. No llega a nevar, pero sí es muy frío. No, no llega a nevar, pero es muy, muy frío. Y obviamente un pastor no sacaría sus ovejas en diciembre, las dejaría guardadas en el revirio. Pero sí las sacaría en otoño, en la fecha en que coincide con septiembre. Y no solamente eso, recuerden que hubo un censo. Y ellos fueron a Belén por un censo. Sí, el censo de Augusto César. Y los romanos no censaban en invierno. Quien postula la idea de que Nacerium 25 de diciembre es un analfabeto en historia romana. ¿Por qué los romanos no censaban en invierno? ¿Por qué? Porque un censo era con motivos de impuestos. Y eso provocaba un malestar social y político en las naciones colonizadas por Roma. Y una de esas naciones era Israel. Entonces ellos, para evitar malestares con la población, los trataban de censar en ocasiones que fueran menos incómodas para el viaje. ¿Qué se iba a decir? ¿Cómo viajaban entonces? Y los medios de transporte eran tan rápidos como los que tenían. Por esa razón... José Lleguamaría, desde Nazaret a Belén. Estamos hablando de más de 225 kilómetros. Y me imagino, encima de eso, el invierno. El invierno. En Burro Tours. En Burro Tours. Jesús no nació un 25 de diciembre. Sin embargo, ¿por qué las personas y los creyentes han celebrado el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús? Creo que ahí está la pregunta más importante, interesante de todas. ¿Por qué? Bueno, hay un trasfondo histórico muy profundo detrás de eso. Y debes remontarte al siglo III. Según los apologistas de la fecha actual, como William Tiggi, ese día, un 25 de diciembre, porque los cristianos lo han celebrado así desde hace mucho tiempo. Pero, lamentablemente, no coincido con William Tiggi, porque la primera referencia que se tiene a una celebración de la Navidad fue en el 280 después de Cristo por una cita de sexto julio africano. Sin embargo, sexto julio africano vivió en el siglo III. Y los cristianos del siglo II. Y los cristianos del siglo I, incluidos los cristianos primitivos del Libro de los Hechos. Ellos no conmemoraban el nacimiento de Cristo. No, no creo que haya registro bíblico de que los cristianos de la iglesia primitiva celebraran el nacimiento. No, no hay registro. No tenemos registro ni de Ireneo, ni de Tertuliano, ni de Justino Martí. Sí tenemos una referencia de Clemente de Alejandría, del siglo II. Pero Clemente de Alejandría está criticando a un grupo de supuestos piadosos que celebraban el nacimiento de Cristo. Y él dice que los cristianos no pueden celebrar el nacimiento de Jesús, sino su muerte. Oh, eso se parece mucho a la postura de la iglesia testigo de Jehová. Sí, se conmemora la muerte de Jesús porque obviamente fue Jesús quien dijo que en el momento en que celebró la última cena recordaran el sacrificio que iba a emitir. Ahora bien, ahora bien, el hecho de que los cristianos primitivos no celebraran el nacimiento de Cristo, no quiere decir que los cristianos de la actualidad no lo hagan. No lo dejan hacer. Jesús no dejó implícita una prohibición, ¿verdad? Porque la idea del nacimiento, la celebración del nacimiento se considera como más bien un análisis profundo de la obra completa de Jesús. Jesús compró nuestras vidas en la cruz del Calvario, pero no hubiera habido cruz sin pesebre. Claro. De la doctrina de la encarnación, de la unión hipostática, es tan vital e importante como la doctrina de la expiación. Y por eso es que los cristianos tienen puertas abiertas para conmemorar tanto la muerte de Cristo como el nacimiento de Jesús. Un dato interesante es que hay una cita patrística, creo que del siglo III, que dice que Jesús fue concebido en marzo, justamente el día en que murió. El día en que murió fue el día en que su esperma fecundó el óvulo de María. Pero si tomamos la referencia de 25 de marzo, que sería la fecha de su muerte y la fecha de su concepción, nos daría 25 de diciembre, contando nueve meses, si el embarazo de María fue normal. Entonces, aparte de que siempre se habla posiblemente para evitar las especulaciones, sería mejor dejar eso así, ¿no? Es muy traumático pretender ahora echar todo eso para atrás, partiendo de los argumentos y de los datos históricos que se tienen. Sí, sería contraproducente, aunque también debemos recordar que la iglesia cristiana es una iglesia que se ha enriquecido con un trasfondo histórico de 2000 años. Los cristianos primitivos no celebraban esta festividad, pero hemos enriquecido nuestro contenido teológico a medida que los años han pasado. Y si no contradice la visión cristiana, ¿por qué no compartir? Ahora, lo que el cristiano debe tener presente es que no debe celebrar las fiestas navideñas como las celebran las personas que no conocen a Dios. Exactamente. Yo creo que el enfoque debe ser, como tú decías, la acción de gracias porque Dios encarnó. Tomar un momento de reflexión para compartir en familia qué es lo que tenían presente las personas que intentaron cristianizar este tipo de elementos. Sin embargo, a pesar de que el cristiano debe entender que hay una dicotomía entre la celebración, que hay personas que la celebrarán del modo incorrecto y personas que la celebrarán del modo correcto, el creyente tiene el deber de conocer ambas posiciones. Y obviamente nosotros entendemos que Cristo no nació en diciembre porque el texto no te permite entenderlo de ese modo. Sin embargo, debemos tener un momento en el año en recordar cómo Cristo transformó nuestras vidas. Porque aunque Jesús no haya nacido en diciembre, su nacimiento fue una Navidad. Nació, nació. Y su nacimiento fue una Navidad. ¿Sabe que soy maestra y tengo un niño que pertenece a una familia que no celebra la Navidad precisamente porque ellos entienden que no nació en diciembre? Y me daba mucha pena ver la postura de él como pensando que nosotros estábamos haciendo algo malo. Como que por el hecho de no haber nacido en diciembre, y yo tuve que sentarme con él y decirle, no naciría en diciembre, de acuerdo a los cálculos históricos, pero estamos celebrando que nació. Estamos celebrando una acción de gracias al Padre por encarnarse en el Hijo y darnos la oportunidad de reconciliación con él. Y recordando la etimología de la palabra de la semana pasada. Nativita, que quiere decir nacimiento que da vida. O Christmas en inglés que es referencia a Cristo, o en alemán, Weihnachten, que significa día de bendición. Ahora bien, hay algo interesante que debemos rescatar, que no se puede olvidar cuando se hace un rastreo del antecedente histórico de Navidad. Y es precisamente su conexión con el paganismo. Ahí es donde se encuentran todos los detractores de la fiesta, que dicen que la Navidad no es más que una adaptación pagana con intenciones de tratar de conquistar a ciertos pueblos. Y para eso se basaban en base a la idea de que las fiestas se debían redimir. Así, el trasfondo histórico pagano de la Navidad, ¿cuál sería? Creo que eso es una pregunta importante. Bueno, no la Navidad, vamos a hablar del solsticio. De la celebración de diciembre. La celebración del 25 de diciembre está basada en la idea del solsticio. Los que les gusta mucho indagar por Google o por Wikipedia sabrán que el solsticio es la inclinación del sol. Para señalar las estaciones, ¿verdad? Está rotando alrededor del sol y el solsticio de verano, no el de invierno, el de verano en nuestro hemisferio, comienza el día 21 de diciembre y termina el día 25 de diciembre. Para la mentalidad pagana o para la mentalidad antigua, se tenía la idea de que el sol nacía el 21 de diciembre y moría el 25 de diciembre. Ah, ese es el día del sol naciente. Por eso era que se hablaba del sol naciente y es el día más corto del año. El 21 de diciembre es el día más corto del año porque el sol nace en ese día. Ahora bien, a medida que van transcurriendo los días hasta el 25, los días se van alargando porque el sol va creciendo. Hasta que termine el 25, que es el día o la noche en este caso, más larga del año, porque el sol ya está viejo y muere en ese día. Entonces se cumple un ciclo total dentro de la mentalidad animista pagana del sol y que es lo que se hace en el transcurso del 21 al 25, que es el transcurso del nacimiento, crecimiento y muerte del sol. Una celebración, una celebración al dios sol. De ahí es que los romanos celebraban la famosa fiesta al sol invicto, que era Apolo en Grecia. Y se celebraba el dios Apolo, en lo que se conoce como la bruma, como ellos la llamaban. De ahí viene la idea de las brumalias, que eran unas fiestas donde se intercambiaban regalos. Pero también se celebraba Saturno, las Saturnalias, que también se hacían intercambios de regalos. De ahí viene la idea. Los creyentes, cuando llegaron a este punto, descubrieron que esta idea podía ser cristianizada con el fin de captar a ese tipo de paganos. Lo que nos sorprende a nosotros es que cuando hacemos un estudio antropológico, descubrimos que en otras culturas existía lo mismo. En Escandinavia, entre los vikingos, se celebraba a Frey, que era el dios nórdico del sol. Y su fiesta coincidía en diciembre, por la idea del solsticio. Y las culturas precolombinas, como los aztecas y los incas, también tenían su celebración propia del sol. Los incas tenían la celebración del Cuay Raimac, que era cuando se iniciaba la fiesta en diciembre y se daban unos ritos de iniciación para pasar a la vida adulta entre los incas. Y los aztecas tenían un dios que su pronunciación sería muy difícil, un trabalenguas, pero es más o menos así. Huisito Cártel. Y precisamente el dios sol en azteca y ese sol también tenía su celebración en diciembre. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos cristianizado una fiesta pagana? Muy buena interrogante. Sí, hemos cristianizado una fiesta pagana, cambiándole el sentido. Sin embargo, hacer eso podría llevarnos a otra pregunta. Si cristianizamos la fiesta de Navidad y la celebramos y no está nada mal, ¿podríamos cristianizar otras fiestas como Halloween? No, Halloween es una fiesta a la oscuridad, a la muerte, a lo grotesco, a la sangre. Jamás se puede cristianizar algo como Halloween. Pero también se podría cristianizar el carnaval. Se escandalizó Zelandia, Zelandia. Es que yo soy una de las... Dominio propio Zelandia. Ay, pastores, que yo soy una de las... Entonces, en ese punto, en ese punto, creo que la respuesta es no. No, no se debe cristianizar. Lo que se debe es revaluar, reconsiderar cuál es la perspectiva y qué es lo que se debe buscar y conocer. ¿Podemos cristianizar una fiesta de origen pagano? O sea, por el hecho de que coincide con que es diciembre. Bueno, la respuesta sería no, un rotundo no. Por ahí anda un gran personaje del cristianismo que habla de redimir las fiestas, ¿verdad? Pero obviamente la Biblia no nos dice que redimamos las fiestas, sino que redimamos los tiempos. Porque los días son malos. Redimir en este caso tiene que ver con aprovechar el tiempo al máximo porque la vida es corta. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ahora bien, con respecto a la redención de las fiestas, Lo que nosotros consideramos ya como estudiantes de teología serio sería que se reconsidere y se revalúe la festividad en sí misma. Si la festividad no contradice, sino que más bien nos conduce a Cristo, a pensar en Cristo, entonces podríamos tomar prestadas las palabras de Felipe Melanchthon, un reformador del siglo XVI, amigo de Lutero. Pero si no diferimos de lo esencial, no importa que diferamos de lo periférico. Sí, creo que Jesús una vez le dijo algo así a los discípulos que decía, maestro, Es que no desparramo. Este grupo no anda contigo. Él le dice, pero están predicando mi palabra. Él, sí, entonces si no están desparramando es porque están juntando conmigo. Eso deberíamos hacer. ¿Qué haríamos, por ejemplo, con la primera festividad del año que es carnaval? Bueno, nosotros lo que deberíamos reconsiderar como cristianos, cuál es la postura bíblica al respecto. Y la postura bíblica es estimular la idea del patriotismo, porque es una fiesta que coincide con nuestra independencia. Entonces sería una sustitución. Sería una sustitución que en ocasiones opaca la misma festividad de la independencia nacional. El cristiano debe resaltar los valores patrios por encima de lo que la festividad reconsidera. Entonces, mientras otros hacen sus celebraciones en este sentido, nosotros reconsideramos el valor de nuestra patria y de nosotros como ciudadanos de este país. En lo que a Halloween se refiere, deberíamos hacer lo mismo. Halloween coincide con la conmemoración de la reforma protestante. Y mientras los que no conocen a Dios celebrarían este tipo de festividad, nosotros deberíamos conmemorar nuestro día como reformados. Y ya en Navidad, que sería la última fiesta del año, deberíamos revaluar la consideración. Es verdad que hubieron grupos, y siempre han habido grupos que han celebrado una festividad pagana. Porque si nosotros analizamos las Saturnalias que se celebraban del 21 al 25 de diciembre, coinciden con la manera en como los no creyentes celebran la Navidad. Se ha convertido más bien, no en una fiesta familiar, sino en una fiesta de comercio, donde las personas aprovechan su sueldo 13 para disfrutar en torno a sus propios apetitos. Y como decía la pastora, en el segmento de familia, ir más allá de las posibilidades económicas y comenzar un enero lleno de deudas, que no creo que sea el propósito ni el deseo de Dios para nuestras vidas. Lo que deberíamos hacer nosotros como creyentes es, así como reconsideramos los valores patrios en febrero, así como reconsideramos los valores de la reforma en octubre, reconsiderar los valores cristianos que el cristianismo ha plantado a través de la persona de Cristo en diciembre. Entonces sí, aprovechar la fiesta para reflexionar, como dijimos en el programa pasado, en la obra de Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz, y tratar de inculcárselo a los que nos rodean. Y aprovechamos la temporada porque ya se quiera o no, la gente tiene una predisposición a estar de celebración, ¿no? Eso era lo que tenían en mente muchos de los grandes teólogos del siglo XIX que tuvieron que enfrentarse con esta misma idea. Ustedes recordarán que nosotros como país católico hemos tenido siempre el trasfondo de la Navidad detrás de la oreja. Pero en los países reformados como los del norte de Europa ya la idea de la Navidad se fue prohibiendo a medida que iban abrazando la reforma protestante. Y al prohibirse la fiesta de la Navidad se fue perdiendo la idea del valor que la Navidad tiene como motivo de organización familiar. Entonces lo que se hizo en la Inglaterra del siglo XIX fue catar la idea de que la Navidad debe aprovecharse como una fiesta donde se reintegra la familia. Y como la familia es proyecto de Dios, entonces obviamente la Navidad debería ser una fiesta familiar donde la familia pueda reunirse, donde la familia pueda disfrutar estando en compañía. Familiares que tienen tiempo, que no se ven, que posiblemente no pueden coincidir en el año y coinciden al final. Bueno, esta fiesta es precisamente para ellos, para crear un altar familiar y recordar lo que Cristo hizo porque a fin de cuentas nos hemos reunido por causa de Cristo. Sabes que hay ahora un video muy famoso en Facebook, que por qué será que ahora todos los videos se ven aunque uno no quiera. Eso hay que ver como bloqueamos porque hay muchos que no queremos ver. Es que un abuelo fingió su muerte y le anunció a todo el mundo que había muerto. Porque era la única manera de poder reunirlos a todos. Sí, entonces esto nos ayuda a pensar, caramba, la gente quiere estar juntas. Dios nos creó no para disgregarnos, sino para ser gregarios. Claro, es bueno que no estés solos. Y qué bueno aprovechar este tiempo para reunirnos en familia y para estar juntos, para comentar, para celebrar. En fin, es un tiempo muy oportuno. Y recordando también algo importante, es que la Navidad no es un día del año. La Navidad es un estilo de vida. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces la Navidad nació en nuestra vida. Siempre es Navidad. Siempre es Navidad. Miren, es curioso que en el lugar donde nació Jesús, la ciudad de Belén, hay una iglesia que se construyó a mediados del siglo IV después de Cristo, encima de la gruta o la cueva donde supuestamente la tradición señala que Jesús nació. A esa capilla, se le llama la capilla de la Navidad. Y tiene una puerta tan pequeña que hay que entrar de rodillas. Porque a Cristo se acerca de rodillas. Ahí comienza el espíritu navideño, cuando reconocemos humildemente que necesitamos de Dios para ser santos. Ahora, en esa capilla se celebra la Navidad dos veces al año. El 25 de diciembre y el 7 de enero. ¿Por qué? Porque para los católicos romanos y para los cristianos de occidente, el 25 de diciembre sería la fecha precisa del nacimiento de Cristo, pero para los cristianos de oriente es el 7 de enero. Entonces se celebra dos veces al año. Para que nadie quede fuera. Ahí está la idea de que nadie puede quedar excluido de la vida que Dios ofrece. Y de la gracia y la misericordia. Es muy buena ilustración para predicar. Siempre los predicadores estamos tratando de captar nuevas historias porque se nos gastan. Junior, yo creo que habría que añadirle un par de festividades más con todas las fechas que tú nos diste. Probable, dijiste que posiblemente en marzo. Vamos a tener que mandarle... Septiembre 11. Septiembre 11. Entonces vamos a tener que mandarle un correo electrónico diciéndole agreguen. Lo que se debería considerar es que celebremos Navidad todos los días del año. Eso es. Un estilo de vida. Un estilo de vida. Vamos un momento a pensar, o sea, ¿cuáles son los datos históricos que tenemos desde cuándo se celebra la Navidad? ¿Cuándo fue institucional esta celebración? Bueno, aunque ya había un trasfondo desde el siglo III, según los documentos que estuvimos registrando cuando iniciamos esta exposición. Sin embargo, la fiesta se oficializa en el siglo IV, cuando ocurre el concilio de Nicea. En el primer concilio de Nicea se formaliza o se institucionaliza una festividad que ya los creyentes habían celebrado por espacio de 200 años. Ahora bien, entre los obispos que estuvieron participando en el concilio de los obispos que estuvieron participando en el concilio de Nicea. Entonces, lo que se discutió ahí era la divinidad de Jesús. En el contexto de un concilio que discute la divinidad de Jesús es que se formaliza la fiesta de la Navidad. Entonces, a partir de ahí ya Navidad es oficial. Navidad es oficial como un emblema más del nacimiento que da vida, de aquel que nació que era Dios. Y por cierto, en ese concilio se determinó que, de acuerdo a la escritura, Jesús es Dios. Y en ese concilio estaba el famoso Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, nacido en Licia, en la bíblica ciudad de Pátara, y que hoy nosotros conocemos como Santa Claus. Jesús estaba en ese concilio discutiendo ese tipo de cosas. Ese era el filantro porque salía a repartir los regalos. Pero sí, hay algo que no podemos dejar fuera, es el árbol de Navidad. No. ¿De dónde viene esto? ¿Está correcto que podamos tener, que tengamos un árbol de Navidad en nuestras casas? Obviamente, el árbol de Navidad, igual que el intercambio de regalos, tiene origen pagano. Los nórdicos, los vikingos, principalmente los escandinavos, cuando celebraban a Frey, el dios nórdico, en diciembre, adornaban el famoso, un árbol de pino, que era la representación de Yggdrasil. Yggdrasil era el árbol del universo. El universo estaba todo colocado encima de un árbol. Todas las galaxias eran solamente pequeños frutos de ese gran árbol del universo. Y obviamente se celebraba en ese tipo de conmemoración, en recuerdo de ese tipo de árbol. También tenemos a Tammus en Babilonia, que tenía como representación al pino. Y la fiesta de Tammus coincidía con el solsticio de verano. Entonces, en este caso también, el árbol tendría una reminiscencia pagana. Ahora bien, tomémoslo en el caso cristiano. Por el lado amable, como dice. Tomémoslo por el lado amable, por favor. Bueno, el árbol de Navidad, aunque tenía ese trasfondo pagano, los creyentes que celebraban este tipo de festividad, tomaron la idea de que el árbol podía representar más bien la gracia divina. ¿Y de dónde extraen esta idea? Bueno, básicamente les traen del concepto de que Cristo es el Dios que irrumpe en el mundo en la noche más cruda, en el invierno más crudo y sobrevive por encima de ese invierno. El árbol del pino es representación de la resurrección. ¿Por qué? Porque es el único árbol que no se deshoja en invierno. Ah, claro. Pertenece al grupo de las perennes. Entonces, por esas razones que, como emblema de la resurrección de Cristo, el árbol se tomó como una especie de puente que conectaba la encarnación con la expiación. O sea, el nacimiento de Cristo con la muerte de Cristo y su resurrección como columna principal del cristianismo, ya que la doctrina de la resurrección es la base o el pilar fundamental del cristianismo. En este caso, el árbol es un símbolo de eso. Y por esa razón es que se cristianiza lo que comienza como una reminiscencia pagana. ¿Y qué hay de las luces? Porque Cristo es la luz del mundo. Precisamente esa era la lógica que se utilizaba. Las luces y se coronaba con la estrella de Belén. El árbol es eso. Es un símbolo que se tomó del paganismo y que se barnizó con un matiz cristiano. Para muchos es incorrecto, para otros no lo es. Yo creo que sería también periferia. Y hay que dejar a la gente que, de acuerdo a lo que cree, pues actúe. Y como decía, eso es periferia. Claro. El verdadero sentido es que Cristo nació, que vino al mundo, que es un tiempo para recordarlo, que es el hecho más trascendental en toda la historia de la humanidad. ¿Verdad que sí? Sí. Y creo que sería bueno que nosotros como creyentes lo recalcáramos una y otra vez. Cristo nació. Mira ese árbol. Representa su resurrección. Se resucitó de entre los muertos. No solamente nació en un pesebre, sino que venció a la muerte por encima de la misma vida, porque Él es la vida. Así es. Yo también pienso en el árbol como la vid verdadera. Ah, wow, sí. Yo soy la vid verdadera. Bueno, en fin. Jesús también se llamó a sí mismo el árbol verde. Sí. Y como decía Junior, los pinos se mantienen verdes durante el invierno, no pierden su color ni pierden sus hojas, como los otros árboles que en otoño pierden todas las hojas. Jesús también puede ser símbolo. Pero yo creo que no solamente el pan de vida, el agua de vida, la estrella de Belén, la piedra angular. Yo creo que en todo lo que existe podemos ver a Jesús. Hay un físico muy interesante llamado Luis Giglio, que encontró una analogía de la cruz en el laminin, la laminina que es una proteína que une las células. Él dice que es la molécula de esa proteína, es en forma de cruz. O sea que esa es una buena ilustración de que a Jesús lo encontramos en todo, porque Él es la vida. Y voy a rescatar ya para finalizar mi intervención, una tradición. De esta semana, porque la que viene. De esta semana. Un compromiso. Una tradición local española. Generalmente en España no se tenía la concepción del Santa Claus. El Santa Claus ya es una concepción más nórdica, más nórdica. En España se tenía la idea del tío de Nadal. El tío de Nadal era un árbol, es como el árbol de Navidad. Pero era un árbol en el que le colocaban dulces. Una especie de piñata, para que tengan una idea, con un rostro. Está divertido. Cuando llegaba el 25 de diciembre, entonces ellos comenzaban a golpear el árbol, la piñata, para que defecara. Para que defecara dulces, defecara caramelos, defecara pastelillos. La idea del árbol, con la idea del tío Nadal de la zona aragonesa, tendría mucho sentido, mucha simplificación si lo analizamos desde una perspectiva. Cristo se representaría en este sentido como el árbol que no muere, pero también es el árbol que se entrega. El árbol muere para dar dulces, Cristo muere para dar salvación. Señores, nosotros hemos pasado un tiempo muy divertido, de mucha educación para toda la familia. Pero por hoy tenemos que hacer una pausa, una pausa que va a durar 7 días. Porque el próximo domingo estaremos de nuevo retomando este tema. Seguiremos con nuestro teólogo Néstor, Finlandia, Jaime, todo el contenido que como siempre traemos con mucho amor. Gracias por haberse quedado con nosotros. Realmente sacamos un provecho excelente a todo este contenido. Espero que puedan seguir compartiendo nuestro canal a todas las personas que ustedes conozcan. Y al mismo tiempo, quiero desearles sobre todo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desde El Teólogo Responde, un abrazo para todos ustedes.